El mundo se achata cuando no lo amás Claro, esos son los días en que uno no puede escribir Y parece tener una sola dimensión, digamos, ¿no? Y uno escribe cuando el mundo tiene múltiples dimensiones Y las historias son como cajitas chinas, ¿no? Se abre una detrás de la otra, detrás de la otra, ¿no? Que no es en el momento de la alegría, sino en el momento de la melancolía Pero la melancolía no enfermante Sino la melancolía que te deja ver la belleza del mundo, digamos, ¿no? Es como un filo, el filo de una cornisa esa melancolía Acá hay un abismo y acá ves como la belleza del mundo, ¿no? Y la puedes escribir La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? La que te deja ver la belleza del mundo, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.